Los presentadores de esta noche, las figuras que van a presentar el libro esta noche, podría haberle pedido a mi amigo Fernando Sorrentino, entrañable, y uno de los más grandes escritores que tenemos y hemos tenido y tendremos, para ayudarme a presentar el libro. Yo, como bien dice el Evangelio, no le llego ni al talón. Pero, ¿saben qué? Porque me pareció mucho mejor que esta novela, Victoria entre las sombras, la presenten ustedes. Porque es... Ojo, no se asusten, no voy a hacerlos venir de este lado del estrado porque no cabemos. Pero sí, de esta manera quería darles las gracias por la presencia de todos y cada uno. Tener un momento así en la vida de una persona es realmente maravilloso. Y en una época tan atomizada como esta, tener tantos amigos, tantas caras entrañables de tanto tiempo, tantos años, bueno, no sé si vieron el final de Que Bello es Vivir. Recién le decía a José Antonio Parigi, me siento como Sainz Esteward en el final de Que Bello es Vivir. Es que vio la película sabe cómo puedo estar sintiéndome por dentro, ¿no? Porque acá se siente todo el respaldo de una comunidad. Y vamos a empezar entonces con la presentación. Después, a medida que vayamos avanzando, verán por qué digo que los presentadores son ustedes, ni más ni menos. Y vamos a empezar por la primera presentadora, allá a mediados del 2009. Sí, vos, Mariana, no tengas ninguna duda. ¿Sabes? Yo tengo un ojo acá en la frente, estoy viendo que le estabas preguntando a María Amelia, ¿seré yo? Sí, sos vos. ¿Sabés por qué? Porque a mediados, y esto se lo contamos a todo el mundo, a mediados del 2009, recibí un llamado telefónico en donde Mariana Vera, editora de Sudamericana y responsable de la parte de Infanto Juvenil, me dijo dos palabras que son las palabras favoritas que quiere oír todo escritor. y todo profesional y toda persona. Esas dos palabras mágicas que un editor le puede decir a un autor de la casa es invalorable. Esa frase dijo así, me atrapó, me atrapó. Son dos palabritas nada más. Pero en ese momento yo sentí que se me temblaran las piernas. Que un editor te diga eso, no solamente me gustó o está interesante, o, bueno, sí, se puede trabajar un poco. Desde luego que me dijo que se puede trabajar un poco y accedí maravillosamente. Ustedes saben que, así como el oficio de mi gran amigo el padre Pablo es escuchar, lo van a ver sin que se pare porque es enorme. Y el oficio de un editor es leer y mostrarle al autor lo que el texto tiene para decirle. Y eso, bueno, yo lo tuve de vos, Mariana, y te agradezco muchísimo. Primera presentadora de la noche. Pero antes les quiero decir que esta novela tiene una prehistoria. Más de uno me preguntó por esas cosas y se preguntan, ¿cuánto tiempo tardaste en escribirla? Algún día voy a contestar, dos días. Hubo gente que escribió novelas en dos días, ojo. Jean Rey, por ejemplo, que se las encargaban y se escribía en una noche y se mandaba una novela. El gran Jean Rey, belga. Bueno, lo mío fue un poquito más lento, fueron 14 años. Esto que tenemos acá delante de nosotros es producto de 14 años de mucho, mucho, mucho trajín, mucho desaliento también, porque no tenía la menor idea de lo que iba a hacer con esto. La primera versión de esta novela, alguien me lo recordó por acá. Ahí está, Christian, exactamente. Me recordó, era el club de los sin cara. Y efectivamente se llamaba así. Eran dos chicos, hubo el protagonista, el narrador, y Víctor, su amigo de Mar del Plata. Habrán visto que hubo una especie de transexualismo literario, porque Víctor se convirtió en victoria, como aquella gran película, de Blay Edwards. Y se llamaba así simplemente porque los chicos estaban aburridos en Mar del Plata. Uno era oriundo de Mar del Plata, el otro estaba de vacaciones. Y decían, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? Y se les ocurría fundar un club, como la madre vivía diciéndole que él era un descarado, entonces quería decir que vamos a fundar el club de los sin cara. Un descarado es un sin cara. Y para poder ingresar en ese club, vamos a cometer, para poder entrar, el carné para sacarlo, es cometer la mayor cantidad de maldades contra los grandes. Lo cual me permitía un formato bastante cómodo, que era empezar a contar travesuras, empezar a mostrarlos a los chicos en rebeldía. Pero, bueno, la cosa no prosperó. Yo honestamente reviso eso en mi memoria, me pregunto en qué estaba pensando en ese momento. Carlos Gardini me la agarró, me la hizo bolsa. Alejandro Ojeda era una editora en aquel momento. Fue justo cuando estaba entrando Mariana, que leyó la novela y me dijo, mira, Marce, bueno, está bien, me dijo, mira, Marce, a partir de los chicos fundan el club, ahí no pude parar de leer. Y bueno, oh, cápita, le tengo que sacar 14 páginas. Bueno, le saqué las 14 páginas, durmió durante varios años. siempre veraneamos en aquella época con Nomi en Punta Mogote. Punta Mogote es el que ya lezó la novela, sabe que es uno de los escenarios en donde transcurre. y mirando el mar decíamos con ella, tengo que sentarme y trabajar ese material. No le puedo quedar así. Había cosas que no había aprovechado. Bueno, me senté con el material, se me ocurrió ponerle a los personajes en una situación de riesgo. Ustedes habrán visto, el que lo leyó, que cada capítulo termina con ganas de no irse a dormir ni hacer nada, sino seguir leyendo, ir para adelante. Eso es porque trabajé con una técnica conscientemente que se llama cliffhanger, una técnica narrativa que la traducción es al borde del acantilado. Hay una gran película con Silvestre de Estalón que se titula así, una maravilla, en donde se alborde del abismo es dejarlo en suspenso, dejar en suspenso el ánimo del lector. Dejarlo en un momento de desperidro al personaje o en un momento de expectativa o en un momento de ver qué es lo que va a pasar luego. Y ahí, bueno, no hay otra que dar vuelta a la página y pasar al capítulo siguiente. De manera tal que trabajé conscientemente con eso. Me acuerdo que en uno de esos cliffhangers había quedado Palmira, una de las malas de la película, había quedado apuntando con un cuchillo a los buenos, a los protagonistas. y le dijo, me acuerdo que decía y lo van a ver también en la novela, quién quiere ser el primero. Y ahí se cortaba el capítulo y había que pasar a vuelta de página. Lo que a ustedes les va a llevar solamente una vuelta de página, él me llevó tres años. El momento en que Palmira dijo, apuntando con su cuchillo brillando al sol en la plaza de estacionamiento de un balneario en Mar del Puntamagotes. ¿Quién quiere ser el primero? Bueno, eso a mí, tratar de descubrirlo quién es el primero me llevó nada menos que tres años de trabajo. Me senté después de esos tres años y allá por el 2008 más o menos tuve la la gracia de estar haciendo zapping en un momento. A veces Dios tiene esas humoradas. Veo unos chicos que están entrando en un tren fantasma que se hacen bromas y dije, estos son iguales a los gemelos de mi novela. ¿Y por qué no podían entrar en un tren fantasma? Ahora, ¿por qué entrar en un tren fantasma? ¿Y qué los espera en el tren fantasma? Bueno, lo que los espera es el horror sin nombre. Así no más. Stephen King en su ensayo que lo tengo por acá una maravilla Danza Macabra es un ensayo sobre el género que tanto me apasiona. Danza Macabra cubre historieta, cine, literatura del año 1950 hasta 1980 que es la fecha en la que King escribe el libro. Acá llegó recién, digo, en castellano, en el ámbito hispanoleyente, llegó en el 2006. Pero es una maravilla, un libro que yo creo que es uno de los mejores libros que he vivido en mi vida. Si lo hubiera conocido antes me hubiera ahorrado un montón de cosas. Y él decía que hay tres arquetipos en la literatura de terror y que nacen precisamente de tres grandes novelas que históricamente vendría a ser Frankenstein de Mary Shelley el extraño caso de Doctor Jekyll de Mr. Hyde y Mr. Hyde de Stevenson y la otra Drácula 1897 de cada una de estas novelas nace un arquetipo fundante para el género de terror y que cualquier obra cualquier obra de terror está contemplada dentro de eso quiero hacer un recordatorio este libro La Danza Macabra yo lo conocí después de haber escrito mi novela ok él dijo bueno de Jekyll y Hyde nace el arquetipo del hombre lobo está bien que Mr. Hyde no es un hombre lobo de luego pero un político corrupto que tiene una cara muy sonriente y por dentro está haciendo bolsa a medio humanidad es un hombre lobo si nosotros trabajamos desde el horror psicológico ya no con lo sobrenatural pero podemos adquirir ese arquetipo a esa figura del hombre lobo hay personajes hay un personaje en mi novela que nuclea también el otro arquetipo que es el del vampiro no solo es vampiro el que chupa la sangre hay vampiros psicológicos y bueno aparece en la primera página lo van a poder identificar esta novela me he dado cuenta de que va tocando distintos puntos de presión en los lectores ayer por ejemplo en el tiro la la novia de uno de los tiradores me dice ¿puedo leer el prólogo? si no leer el primer capítulo directamente bueno agarro el primer capítulo lo ve cuando vuelvo ay impresionante me dice aparte aparte mirá yo me sentí en esas vacaciones porque la madrastra mía que la llamaba la gorda y ahí empezó bla 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 y ahí empezó a contarme no no era domingo no le voy a empezar a ver los arquetipos etcétera etcétera pero ahí me doy cuenta justamente el hombre lobo es ni más ni menos y el vampiro se conjuga en este extraño personaje el otro arquetipo que queda es el que Stephen King llama el horror sin nombre y ese nace de Frankenstein si yo le digo a ustedes ¿qué es Frankenstein? sí un médico ¿y su creación qué es? su monstruosa creación ¿qué es? ¿es un rejunte de cadáveres? sí está bien entonces ¿es un zombi? no no es un zombi el concepto de zombi es otro pero entonces ¿qué es lo que lo está animando? una corriente fue una tormenta vino un viento fuerte el tipo se levantó y empezó a ser un desastre y no sé si fue una tormenta solamente tal vez había una entidad espiritual metida ahí de manera tal que el horror sin nombre es un arquetipo que nuclearía según Stephen King estoy de acuerdo todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual fantasmas zombies aparecidos incluso espíritus malignos demonios concretamente así que lo que los espera lo único que les puedo decir que lo que los espera a mis muchachos en ese tren fantasma es ni más ni menos que eso el horror sin nombre a propósito hay una puerta varias puertas por las cuales los personajes tienen que pasar hasta llegar a ese a ese horror sin nombre y ustedes me dirán por qué tienen que llegar allí bueno eso lo van a averiguar en la novela yo mientras tanto les voy a leer algo que con mi coautora una novela futura Diana Vizcayar que anda por allá ahí está bien vamos a poner como epíraje de nuestra novela en conjunto puede visitar cualquier parte del castillo que se le antoje le dice Drácula a Jonathan Harker excepto allí donde las puertas estén cerradas donde por supuesto no deseará ir pero Harker no tarda en hacerlo tal y como nos pasa a todos quizá vamos a la puerta o ventana prohibidas voluntariamente porque entendemos que antes o después llegará un momento en el que tendremos que ir a ellas queramos o no y no sólo para mirar sino para atravesarlas para siempre otro elemento que se trabaja justamente es el de las puertas dentro de Victoria entre las sombras y esto se articula con el epígrafe del libro que es una directa alusión que hace Peter Jackson en su maravillosa película King Kong del año 2005 es un diálogo entre el grumetillo y el negro que maneja el barco dice así ¿por qué Marlow sigue yendo río arriba? ¿por qué no regresa? hay una parte de él que quiere regresar Jimmy una parte muy profunda que le advierte del peligro pero también hay en él algo que lo llama saber algo que lo llama vencer a aquello a lo que le tiene miedo King Kong Peter Jackson 2005 ese es justamente el centro de la novela y las cosas que fui encontrando yo diría que fortuitamente casi eso es en cuanto a la prehistoria de la novela el 6 de octubre del año 2009 tuve mi primera reunión con Mariana Vera mi primera reunión con Mariana referida a empezar a trabajar la novela y bueno ella me habló por ejemplo de la personalidad tan verosímil que tenían los personajes estaba muy contenta se le notaba que el entusiasmo salía salía por los poros y también me había hablado del tono logrado de la voz del narrador y yo le confesé que había tenido a Jordan Colfield aquel maravilloso protagonista del cazador oculto de Salinger lo había tenido todo el tiempo en la cabeza para poder dar el tono por supuesto que es una traducción en el caso del oculto pero yo traté de atravesarlo con un lenguaje absolutamente argentino mi novela no está escrita en castellano ni en español está escrita en argentino el que lo probó lo sabe y hay algo que me marcó Mariana que contribuyó a mejorar la novela que decía que había una marcada diferencia entre lo que era la zona realista y la zona sobrenatural y bueno ahí me sentí lo que muchos de ustedes sienten cada vez que van al taller y yo les marco alguna cosa para trabajar cada cual sabe que se siente pero volvió a mi casa y dije pero si el fantástico lo mismo que le había dicho a Mariana si el fantástico irrumpe brutalmente dentro del mundo real y lo tira abajo con un castillo de naipes ¿por qué no mantener esa corriente? y de pronto en casa masticándolo un poquito dije para un poco vos ponés como obra maestra el Drácula de Bram Stoker como de golpe un agente inmobiliario que tiene que cerrar un trato comercial con un noble transilvano se atravesa los cárpatos para llegar al castillo y que después de eso cuando llega al castillo se produce la gran pesadilla viviente que nos ofrece Bram Stoker y ahí el Espíritu Santo me hizo así en la cabeza y me dijo acordate acordate que hay una escena previa a eso en la escena en la cual él llega a la taberna Jonathan Harker llega a la taberna y dice a donde se dirige que es al castillo del conde dice ni mamado vas allá ni loco si vas allá tomá agarra este crucifijo no sé le hacen los hawaianos así parecen una ristra de ajos de collar entonces quiere decir que ahí por supuesto ahí está la bisagra que hace que uno pueda pasar del mundo real a la pesadilla viviente que va a sufrir Jonathan Harker en el castillo del conde de la cura hay una transición y eso yo no lo había visto como dije antes un editor es un profesional de la lectura y un profesional que trabaja en una editorial como esta que es la más poderosa del planeta dicho de paso me di el gusto de publicar en el mismo sello que mi autor favorito Stephen King así que bueno le agradezco a la gente de Sudamericana del año 95 que me viene soportando con el fantasma del rey después vino taller de corte y corrección después la versión poética que era hacer el verso y después Canela en ese momento estaba a cargo del departamento me pidió la versión pediátrica del taller de corte y corrección y ahí tenemos Atreverse a Escribir y Atreverse a Corregir y mientras tanto el tipo laburando sus ficciones contentísimo con estos libros pero al mismo tiempo procurando escribir cuentos que valgan la pena y esta novela que una vez reformulada bueno ahí tuvieron esa palabra de Mariana cuando dijo me atrapó pero para atrapar más al lector todavía ella me sugirió eso así que bueno al rato el día al día siguiente le digo le di duro y parejo todo el día querida Mariana y después hice pasar los cambios por el tamiz de mis tres primeras lectoras que vienen a ser mis amadas Marina Florencia y no Mirimarco pulgares arriba estoy recontento creo que a Victoria le vinieron bárbaras tus sugerencias sin duda mejoró muchísimo y estoy ansioso por mostrarte los cambios me timaron también en algunas cuestiones de estilo además de trabajar las estructurales después le pregunto cuándo puedo pasar etcétera esas cosas también le mandé una posible etapa que era un desastre en comparación con la maravilla Fernanda Rodríguez se llama la diseñadora ¿no? bueno ¿está presente? bueno ¿podemos darle un aplauso en absentia? bueno en realidad quería hacer un censo veo que les gustó la tapa parece que sí bueno después aparece un mail del 6 de noviembre y esto bueno ya es la perla para que él me atrapó y dice así hola Marcelo ya hablé con Pablo y nos gustaría publicar la novela para fines del 2010 Pablo Beluto ¿saben quién es? un editor en jefe anda por ahí no vino bueno ya va a ver el DVD pero Pablo aceptó publicar la novela esto me lo cuenta Mariana en este mail del 6 de noviembre del año 2009 bueno ahí llegó el 20 de noviembre este adjunto archivo del contrato donde me plantearon unas cosas que no es posible revelar aquí digamos todas propuestas propuestas absolutamente decentes la verdad que estoy muy contento con el contrato Mariana hay que confesarte algo para que vos pudieras decir ese me atrapaste me atrapó hubo un comité de lectores ad hoc previo yo les pido que se pongan de pie ahí está Tomás Alonso Willy Marina Florencia si por favor pónganse de pie y todo bueno bueno no se me agrupa gente que era la que iba a ser la destinataria de la novela todavía no sospeché que iba a causar sensación como el ludo entre niños de 11 hasta 110 años más o menos pero en esa época teníamos el target bien marcado porque se había pensado para otro sello en ese momento yo lo junté a los muchachos y le dije miren muchachos vamos ustedes lo leyeron Willy se lo bajó en un día en una noche en una bestia y al otro día me citaba de memoria diálogos de los personajes yo no sé pero bueno hay que estar mimado mal una para escribir una novela como esta y otra para leerla y encima recitar los diálogos de pe a palo y eso en una noche porque él sabía que al otro día tenía que sentarse en el comité de dictores también estaban los hermanos de Tomás Alonso Monse y Juan Cruz y ahí bueno tiramos las ideas sobre la mesa una especie de brainstorming y yo les iba preguntando si se entendía tal efecto si se había logrado tal otra cosa lo demás allá me tiraron un poquito del lóbulo de la oreja no porque cumplí ese año y con eso fuimos armando una versión más convincente todavía gracias a la lectura ustedes vieron como hacen los yanquis que ponían un paperito y que dicen te gustó el final no es una porquería tenés que cambiar tenés que hacer esto bueno una cosa así hicimos previamente teníamos ya una especie de control de calidad previo y ahí fue que a mediados del 2008 fue la sí, en julio porque la segunda novela a continuación la empecé a escribir en julio no bien te lo entregué directamente pero ya habiendo pasado por ese tamiza bueno por algo dije que la novela la presentaban ustedes ahí están los muchachos y acá llega el día 24 de noviembre con la firma del contrato uno de los días más felices de mi vida y ahí tenemos vamos a si la cámara se puede acercar por favor ah el viejito de la gorra ahí está pesaba medio kilo más con esa con esa barra y ahí la tenemos a Susana Kalushinsky que a ella sí la conozco del año 95 cuando firmamos contrato con el fantasma del rey Susana la invité no sé si la la puede venir ¿está por ahí? no bueno pero no hay propaganda subliminal ahí no se fijen por favor en la gorra tampoco tampoco en el estandarte ese que está a la a mi derecha para nada por favor propaganda subliminal bueno ahí está la firma del contrato y Susana que me quiere mucho y yo la quiero tanto a ella ahí está sonriente y se la nota bien contenta también me había escrito un mail que decía Marcelo vamos a sacar un libro nuevo tuyo que bueno vení bueno esa es la gente que me gusta esa es la gente que me gusta y después después y durante fue la escritura de la segunda Julián Mocorda que anda por allá que vino con su hermosísima y flamante esposa por qué se paran si ven lo bellos que son miren parecen dos actores de cine ahí está ahí está sí sí ahí está Julián dale 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 vení aprovecha mira qué pintón Julián hace un par de semanas le leí el primer capítulo de Victoria en el infierno de las pesadillas vivientes que es la continuación se lo leí porque estaba solo porque había leído toda la novela no lo puedo leer ese capítulo primero porque contiene un montón de claves de la primera novela pero Julián bueno no sé se le convirtió como una especie de adicción ese es el primer capítulo no no le voy a decir nada más de esa novela no le voy a decir pero no le voy a decir que se le va a decir Gracias. 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 Gracias.